Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de CSAR. Continuamos trabajando con los Arrays. Vamos a ver en este vídeo cómo utilizar Arrays como parámetros de métodos. Muchas veces a la hora de programar surge la necesidad de construir métodos que reciban por parámetro no un primitivo de tipo entero, un double como hemos hecho hasta ahora, o incluso un objeto, sino que reciban por parámetro un Array. Vamos a ver cuál es la sintaxis, cómo manejar este tipo de parámetros. Y vamos a ver también cómo devolver en un método un dato de tipo Array. Es decir, que en la instrucción return, en vez de devolver un primitivo, un objeto, un double, etc., devuelva un Array. Así que vamos a ello. Para explicar cómo manejar parámetros de tipo Array y métodos que devuelven Arrays, voy a seguir trabajando con el mismo archivo que utilizamos en el vídeo anterior. Lo que voy a hacer va a ser eliminar prácticamente todo el código. Es decir, vamos a eliminar toda la clase de empleados y vamos a eliminar todo lo que tenemos dentro del método main de la clase principal. Así que lo eliminamos y ahora aquí me faltan llaves. Vamos a cerrar la llave del método main, que me la he dejado por ahí por el camino. Se cierra la llave del programa y cerramos la llave del namespaces. Aquí tenemos el archivo completamente vacío. ¿Cómo creamos un método que reciba por parámetro un Array? Bueno, pues a continuación del método main, dentro de lo que sería la clase principal, vamos a crear un nuevo método que va a ser de tipo Static. ¿Por qué va a ser de tipo Static? Porque solamente vamos a trabajar con una clase, que es la clase Program, la clase principal. Y vamos a llamar a este método desde el método main, que es estático. Al no poder trabajar con referencias a objetos porque no hemos construido otra clase aparte de la que estamos, tenemos que utilizar métodos Static. Veréis además que si intentáis llamar a un método que no es Static desde el método main sin haber construido una instancia o un objeto previamente, no os va a dejar. Así que Static, void, porque este método no va a devolver absolutamente nada y el nombre del método va a ser, por ejemplo, este, procesa datos. ¿Cuál es la sintaxis para especificar que un método recibe por parámetro un Array? Pues nada, declaramos el Array dentro de la zona de parámetros. Va a ser un Array de tipo entero, los corchetes para hacer referencia a que se trata de un Array, el nombre del parámetro, el nombre del Array, en este caso, que va a ser datos. Abrimos la llave del método, la cerramos y ya está. Esta sería la sintaxis. No hay más misterio, es muy sencillo. Pero hay que tener una cosa en cuenta muy importante a la hora de manipular Arrays que podamos recibir por parámetros en un método. Y vamos a verlo con un ejemplo. De momento, vamos a recorrer este Array que recibimos por parámetro con un bucle for each para que el programa nos imprima en consola los elementos de ese Array. Muy sencillo, ya sabemos hacerlo. Bucle for each. Aquí le decimos, por ejemplo, int i, int datos, que es el nombre del Array que recibimos por parámetro. Abrimos la llave del bucle for each. Y aquí simplemente una instrucción, console.rightline, de i, para que nos imprima el elemento del Array a cada vuelta de bucle. Esto es muy sencillo. Aquí no creo que haya ninguna dificultad. Vamos ahora a llamar a este método. Y claro, si llamamos a este método, le tenemos que pasar un Array por parámetro. Así que lo primero que vamos a hacer en el método main va a ser crearnos un Array que además tiene que coincidir con el Array que va a recibir por parámetro. Si recibe un Array de tipo entero, tengo que construir un Array de tipo entero para poder pasárselo por parámetro. Así que int, corchetes, el nombre del Array en este caso va a ser, por ejemplo, números. Y aquí le vamos a decir que este Array va a tener cuatro elementos. Es igual, newInt de cuatro. Y ahora simplemente hacemos lo siguiente. Vamos a rellenar de forma manual las posiciones de este Array, diciéndole, por ejemplo, que números de cero va a ser igual al siete, para que almacene el número siete en la primera posición del Array. Y ahora lo que hacemos es copiar esta instrucción. Cambiamos los índices. Índice uno, índice dos, índice tres. Y vamos a cambiar los valores para que no almacene siempre el mismo. Nueve, quince, por ejemplo, y tres en la última posición. Bueno, pues ya hemos creado un Array. Ya hemos almacenado en ese Array unos valores. Y llega el momento de pasarle por parámetros al método procesadatos este Array. ¿Cómo sería? Muy sencillo. Nombre del método procesadatos y entre paréntesis el nombre del Array que le quiero pasar por parámetros. Ya está. No hay más dificultad. ¿Cómo funciona esto internamente? Cuando se produce la llamada al método, lo que hay almacenado en este Array viaja y se almacena en datos. Y luego, una vez que se ha almacenado en datos, es como si se hiciera una copia de la información que hay en el Array Números en el parámetro de tipo Array Datos. Y una vez que tenemos almacenada esa información en el parámetro Datos, recorremos el Array Datos con un bucle for each y lo imprimimos. Bueno, pues si guardamos cambios y ejecutamos con Control F5, vemos cómo efectivamente imprime en consola la información que hay en el Array. ¿Desde dónde se está realizando esa impresión? ¿Desde el método main o desde el método procesadatos? Se está realizando desde el método procesadatos. Es ahí donde está la instrucción ConsoleWriteLine. Sin embargo, la información del Array la tenemos en el método main. Es la forma más clara de ver que el Array viaja y se almacena en el parámetro, en datos. El detalle que os mencionaba que es importante a la hora de realizar este tipo de operaciones es el siguiente. Vamos a manipular de alguna forma el Array que recibimos por parámetro. Es decir, en vez de limitarnos únicamente a imprimirlo por consola, vamos a hacer algún tipo de operación con los datos. Por ejemplo, vamos a sumar 10 a cada valor que he almacenado en el Array datos que recibimos por parámetro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues ya sabéis que si queremos manipular un Array, el bucle for each no nos vale, como mencionamos en vídeos anteriores. El bucle for each es muy cómodo, pero solamente para recorrer un Array desde su primer elemento al último. Si queremos recorrer un Array parcialmente o si queremos modificar un Array, el for each no nos vale. En este caso, tenemos que trabajar con un bucle for normal. Así que for int i igual a 0 hasta que i sea menor que 4 para recorrer todas las posiciones del Array que vamos a recibir por parámetro y más más. Abrimos la llave de este bucle for. ¿Y qué manipulación vamos a hacer de los datos? Algo muy sencillo. Vamos a incrementar en 10, vamos a sumar 10 a cada valor que haya almacenado dentro del Array. Nada más. ¿Cómo hacemos eso? Datos de i, recordad que estamos trabajando con el parámetro que recibimos. Y aquí utilizamos el operador incremento, más igual 10, por ejemplo. Simplemente esa manipulación. Y ahora, desde el método main, después de haber llamado al método procesa datos, vamos a utilizar un bucle for each para recorrer lo que tenemos almacenado en el Array números. Es decir, el Array que hemos declarado en el método main. Así que for each int i in números. Abrimos la llave. del bucle for each. Y aquí le decimos simplemente console.writeLine de i. Hay que tener en cuenta en este caso el flujo de ejecución del programa. Ya sabéis que cualquier aplicación de CSAR empieza a ejecutarse en el método main. El flujo de ejecución va de arriba a abajo. Así que al ejecutar el programa, lo primero que hace nuestra aplicación es crear un Array, almacenar cuatro elementos de tipo entero en las posiciones del Array y después llama al método procesa datos. El flujo de ejecución salta de la instrucción de la llamada al método procesa datos. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es recibir por parámetro números, es decir, los valores del Array números, los almacena en datos y les suma 10. Y después de haber hecho eso, continúa el flujo de ejecución en el método main donde se quedó. Es decir, a partir de la llamada al método procesa datos. Lee el for each y recorre el Array números. Pero aquí va a ocurrir una cosa curiosa, que es lo que quiero que tengáis en cuenta. No va a imprimir los valores que hay almacenados en el Array número tal y como los almacenamos en su momento, sino que los va a imprimir habiéndole sumado 10. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa con Control F5, pues aquí lo veis, 17, 19, 25 y 13. Los Arrays son referencias a objetos. Si modificas el contenido de un Array pasado por parámetro, la modificación es visible en todas las referencias del Array fuera de ese método, incluido en el Array original, como ocurre en este caso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de manipular Arrays. Y ahora vamos a ver cómo crear y trabajar con un método que devuelve un dato de tipo Array. Es decir, no que recibe un argumento de tipo Array, aunque podría también, sino que en el return lo que hace es devolvernos un Array. Bueno, pues vamos a eliminar este método directamente. Lo iba a reutilizar, pero lo eliminamos. Y vamos a cambiar también el código que tenemos en el Main. Dejamos el programa vacío. Y a continuación del método Main vamos a crear un nuevo método que vamos a llamar, por ejemplo, leerDatos. Este método tiene que devolver un Array. Hay que especificar el tipo. La sintaxis sería, como veis en pantalla, static, int, porque va a devolver un Array de tipo entero y a continuación el nombre del Array, leerDatos. Abrimos la llave del método, la cerramos. Hasta que no completemos la instrucción return, no desaparecerá el error que nos marca Visual Studio. Lo que pretendo es crear un programa que al ejecutarlo nos pregunte cuántos elementos queremos que tenga el Array. Y esa pregunta la podamos responder por consola. Nosotros, con teclado, le podemos decir quiero que tenga 7, quiero que tenga 4, quiero que tenga X elementos. Y a partir de ahí construye un Array con los elementos que le hemos especificado por consola y rellene ese Array con una serie de datos que también nos va a pedir por consola. Lo primero sería un mensaje de información. Console.WriteLine. Abrimos comillas. Y aquí algo así como, por ejemplo, cuántos elementos quieres que tenga el Array. Por ejemplo. A continuación, creamos una variable de tipo String a la que voy a llamar, por ejemplo, respuesta. Y le digo que esto va a ser igual a lo que el usuario introduzca en consola. Es decir, Console.ReadLine. Este método lo vimos hace ya unos cuantos vídeos. ¿Por qué es una variable de tipo String y no puede ser una variable de tipo entero? La respuesta a esta pregunta es un número entero. Quiero que tenga 7 elementos, 9 elementos. Bueno, no podemos declarar una variable de tipo entero porque la información que introducimos por consola, la información que nos devuelve el método ReadLine va a ser siempre de tipo String. Esto también lo vimos en vídeos anteriores. Eso nos obliga a crear ahora una variable de tipo entero, a la que voy a llamar, por ejemplo, numElementos, de número de elementos, y decir que almacene ahí la respuesta pero pasada entero. Y para ello utilizamos otro método que hemos visto en vídeos anteriores que es el método parse donde introducimos respuesta. Es decir, pásame a entero lo que hay almacenado en respuesta y eso lo almacenas en esta variable de tipo entero. De tal forma que ya tenemos ahí almacenado un valor de tipo entero que serán los elementos que tendrá el array. Ahora creamos un array al cual yo voy a llamar, por ejemplo, datos y le digo que esto va a ser igual a newInt ¿De qué? Pues de los elementos que le hayamos especificado por consola. Y eso lo tenemos almacenado ahora mismo en numElementos. Y aquí tenéis una forma de cómo crear un array más o menos dinámico en cuanto a su capacidad. Es una manera, digamos, de saltarnos la rigidez que por defecto nos da el lenguaje sysarp a la hora de crear un array. Más adelante en el curso veremos que hay otros elementos más elásticos, colecciones, etc. Bueno, una vez que ya hemos creado el array, lo que vamos a hacer es ir rellenando por consola, que el usuario pueda rellenar por consola cada uno de los elementos de ese array. Y para ello construimos un bucle for diciéndole que desde la posición cero hasta que i sea menor que la longitud total del array, que los elementos totales del array, me incremente la i. Abrimos la llave del bucle for y aquí en el interior vamos a imprimir un mensaje también de información. Vamos a decirle, por ejemplo, lo siguiente. $, abrimos comillas, introduce el dato para la posición y aquí entre llaves lo que valga a cada vuelta de bucle la variable i, para que nos diga la posición cero, la posición uno, dos, etc. A continuación utilizamos la variable respuesta que hemos declarado anteriormente para decir que esto tiene que ser igual a lo que el usuario introduzca por consola, es decir, console.readline. Pero aquí nos vemos en el mismo problema que antes. Necesitamos una variable ahora de tipo entero a la cual voy a llamar datos elemento que sea igual a lo que el usuario ha introducido en consola, que es un string pasado a entero. Así que int.parse. ¿De qué? De respuesta. Y ahora utilizamos este array que acabamos de crear para ir rellenando cada una de las posiciones a cada vuelta de bucle con lo que el usuario ha introducido en consola. Sería un buen ejercicio que línea a línea intentárais dilucidar, averiguar qué es lo que hace el código. Y ya solamente nos queda, cuando salimos del bucle for, esta sería la llave correspondiente al cierre del bucle for, ya tenemos el array completamente relleno de información, pues decirle al método que devuelva el array. La llave de cierre del método es esta que tenemos ahí. Así que justo antes de que se cierre el método, return datos. Es decir, devuélveme el array datos. Y ya está. Esta sería la sintaxis que podemos utilizar, con un ejemplo sencillo, en un método que nos debe devolver un array. Especificamos en la declaración del método que debe devolver un array, en este caso de tipo entero, y luego con el return, pues especificamos el array que nos debe devolver un array que he declarado dentro del método. Hecho esto, llega el momento de poner en funcionamiento el programa, pero claro, nos queda completar el método main. En el método main, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a crear un array, al cual voy a llamar array elementos, por ejemplo, y le digo que esto es igual a la llamada al método. Tener en cuenta que el método leer datos, en definitiva, lo que hace es devolverme un array. Entonces, cuando me devuelva el array, lo que va a hacer es guardarlo en este que acabo de crear en el método main. En definitiva, con esta simple instrucción, ya tengo un array completo. Eso me permite recorrer ahora, con un bucle for o for each, este array elementos, en busca de lo que hay en su interior. Lo interesante de esto es que veáis dónde se produce la llamada, y cómo el dato que nos devuelve el método viaja y se almacena en el array que acabo de crear. Vamos a imprimir un mensaje, simplemente de información, que diga, por ejemplo, imprimiendo desde el main, para que tengáis claro desde dónde se está produciendo esta instrucción. Y ahora, pues vamos a utilizar un bucle for each, en el que le decimos int, in array elementos, y bueno, como aquí solamente va a haber una instrucción, ni siquiera abro llaves. Console, array line, de ahí, ya está. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, ¿cuántos elementos quieres que tenga el array? Quiero que tenga siete elementos. Enter. Introduce el dato para la posición cero, el dos. El dato para la posición uno, el cinco. Bueno, he escrito este string mal, pero eso es lo de menos, ¿no? El dato para la posición dos, nueve, cinco, quince, veintiocho, treinta y cinco. Ahí está. Imprimiendo desde el main, una vez que el array está relleno, el array es devuelto con la instrucción return a la llamada, almacenamos el array que nos devuelve el método en un array que hemos declarado en el main, en array elementos, y aquí, bueno, pues lo imprime, lo recorre con un for each y lo imprime. Son dos ejemplos sencillos de cómo trabajar con arrays y métodos. Métodos que reciben por parámetro un array y métodos que devuelven un array. Adicionalmente, por supuesto, un método que devuelve un array también puede recibir a su vez por parámetro un array. Son operaciones muy frecuentes a la hora de programar, no solo en sysarp, sino en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, sobre todo, tener métodos que trabajen con arrays por parámetros y devolviendo. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.